Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, sábado 2 de julio del presente año 2011. En nuestro comentario queremos referirnos a la terrible enfermedad del cáncer. Este cáncer que en verdad no tiene cura alguna, según los grandes científicos, al contrario, se multiplica más y más. Tenemos una creencia y la misma no nos permite desearle la muerte a ninguna persona, por muy criminal y atea que ésta sea. Pero miren lo que son las cosas de la vida. Primero fue el dictador de Fidel Castro en Cuba. Está padeciendo cada día más y más. Está pagando todos los crímenes cometidos en nuestro suelo patrio. Y ahora, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está padeciendo de cáncer y no se pronostica una cura para su padecimiento actualmente. Dos personas con sus mismos ideales y principios que en lugar de ir en favor del pueblo va en contra de la eliminación de la humanidad bajo el sistema comunista para Castro, como para Chávez. Pedimos oraciones porque somos humanos y tenemos que repetir creyentes de Dios. Pero quienes me escuchan, podrán llegar a una conclusión y esta es que el sistema que los dos practican, el marxismo-leninismo, señores, el comunismo, el comunismo, que no lo combate, ni en Cuba, ni en Venezuela, el ejército constitucional. Y cuando los pueblos se levantan, son ametrallados por ese ejército que desconoce lo que es, lo que son estos ideales que están, tenemos que repetir, en contra de la voluntad del pueblo. Para terminar, quiero que piensen un instante y se den cuenta que ya que no tiene oposición ni Fidel Castro ni Hugo Chávez, la terrible enfermedad del cáncer en los dos, quiere libertad, quiere libertad a los pueblos de Cuba y Venezuela. Oramos por el restablecimiento de Hugo Chávez. Pero el final de su sistema bolivariano, marxista, leninista, como sea, está en su final.